6 de agosto, destreza criolla en General Serri, animador Martín Oviedo, a beneficio de la escuela especial 510 de General Serri, entrada 20 pesos, que lo recauda personal de la escuela, prohibido hacer fuego, Florencia Catini hace la fotografía, la cantina a cargo de la agrupación Gaucha, los jurados, Aldo Díaz y Walter Carrica, largador Gustavo Godoy, lugar del predio, calle 25 de mayo, 923, General Serri, hay dos teléfonos para la consulta, a la mañana arrancamos con carrera de sortija, juego de caña, prueba de riendas menores y damas, inscripción 150, ambos juegos, así que los chicos y las chicas, arriba del caballo, almuerzo criollo y seguimos a la tarde, prueba de rienda de postro, 60 días de loma, fichados para Juan Manuel Norrego, la inscripción 200 pesos, el 80% del recabado va a premio, prueba de rienda libre, 8 tambores a 7 metros, y por último, el clásico de 6 tambores a 10 metros, a 250 la inscripción, ¿qué te parece? ¿qué tarde la va a pasar? 6 de agosto, destreza criollo en general Serri.